Ya termina el año, deja de swipear y para acá, te vamos a dar hacks de miércoles para tus próximas vacaciones. Bueno, hola, soy Marcelo de Marcelo Elas, director de la agencia PopTour. Hoy te voy a dar más consejos para que saques tus viajes. El primer consejo que te voy a dar es que viajes a un hora inclusive, donde no te vas a preocupar por el tema del cambio, ni por el tema del dólar, por nada. Vas a pagar en pesos, vas a pagar en cuotas, en cuotas fijas sin interés, y bueno, no vas a tener que estar pensando en el cambio ni en nada. O sea, un all inclusive, que puede ser en el Caribe, puede ser en Brasil, y tenés las vacaciones solucionadas. Antes de comprar tu pasaje, elegir tu destino, tenés que tener en cuenta un par de cosas, tenés que preguntarte si el destino necesita una visa, por ejemplo, no sé, a Estados Unidos, si viajás a Europa vía a Estados Unidos, necesitas visa, y si tenés que darte alguna vacuna, por ejemplo, de la fiebre amarilla, que hay muchos destinos hoy del Caribe o de Brasil que les están pidiendo. Si querés comprar tu pasaje en una low cost, te voy a decir cuatro cosas que tenés que tener en cuenta. Una, que te incluya el equipaje, que te incluya la comida, que puedas reservar tu asiento y que te permita cambios. Esto lo tenés que tener en cuenta porque si no te podés clavar con este pasaje y te puede salir mucho más caro de lo que pensabas.